Es nuestra compañera María Irene Ramírez, ella es enfermería especialista, es la jefa de enfermería en la unidad de terapia intensiva del hospital Dr. Rubén Leñero, el hospital Rubén Leñero de los servicios de salud de la Ciudad de México. Y María Irene tiene 59 años, tiene ya muchos años de servicio, goza de cabal salud, pero desde luego por su exposición directa en el campo profesional está en riesgo de contraer COVID y en riesgo de algunas complicaciones. Le agradecemos mucho a María Irene. ¿Cómo se siente María Irene? Es un poco nerviosa, pero además muy feliz. La verdad es que es el mejor regalo que pude haber recibido en el 2020. Y esto pues me da pauta nada más para seguir ahora con más seguridad y con más bríos para seguir al frente de esta guerra de un enemigo invisible. Vamos a seguir adelante y pues sí tenemos miedo, ¿verdad? Pero tenemos que seguir adelante porque alguien tiene que hacerle frente a esta lucha y yo estoy dispuesta a seguir en la línea de fuego. Excelente, pues muchas gracias. María Irene Ramírez, enfermera especialista. Es una hielera convencional, el producto está a 4 grados centígrados sobre cero. Se procede aquí a desinfectar la superficie del brazo, donde se le aplica. Nuestro compañero Omar Evaristo está aplicando la vacuna. Es una sola inyección, no causa dolor o causa muy poquito dolor. Y ahora esperamos unos pocos minutos.